Tenemos nuestro primer entrevistado, entrevistada, perdón, en línea. Estamos hablando de Verónica Tenaglia, comunera de esta ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Contanos, ¿de qué barrio sos? De Parque Patricios. Parque Patricios. ¿Comuna? Cuatro. Comuna cuatro. Bueno, contanos para aquellos que no conocen, nosotros queremos el tema comunas empezar a que penetre en la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires. Contanos, la Comuna cuatro, ¿qué barrio es Abarraca? La Boca, Barraja, Parque Patricios, Competa. ¿Y cuáles son los principales problemas que tiene la Comuna cuatro? Muchos. Tiene muchos, digamos. No me va a tocar motivar a la audiencia, pero tenemos problemas de desempleo, desocupación, desocupación, tenemos problemas de violencia de género, tenemos falta de vacantes, problemas de vivienda también, y por supuesto pendiente la urbanización del quinto barrio que nosotros llamamos como si fuera un quinto territorio, que es la 21-24, ¿no? Así que es bastante variada la problemática. Pero, Verónica, me imagino que vos y todos tus compañeros comuneros de la Cuatro, esos problemas los llevan a la ciudad, y quienes gobiernan la ciudad los están resolviendo, los toman en cuenta y los están resolviendo. No tanto, mirá, nosotros estamos sin la sub-sede. Nosotros posicionábamos dando servicio a los vecinos y vecinas de la comuna en la sede, que era el centenar de 2.906, y en la sub-sede se quedaba en Juárez. Resulta que lo que tiene de particular la Comuna cuatro es que es muy extensa. Entonces, en el eje Parque Patricio Ponceza están las sedes, y en el eje La Boca Barraca seríamos las sub-sede. Desde que se voló el techo, como ustedes saben, bueno, ahora está justamente el tema por los medios, inclusive sacó por redes Nacho Álvarez, el presidente de la comuna, un reclamo, porque quedó, digamos, sin considerar la reconstrucción de las sub-sede, y entonces nosotros no estamos pudiendo dar servicios. Por ejemplo, registrar nacimientos, casamientos, y un montón de otros servicios que tienen vecinos y vecinas en otras comunas, ¿no? Eso no lo podemos hacer desde que se voló el techo de las sub-sede, y estaba previsto que este año se remodeles, y por alguna cuestión han decidido que eso siga pendiente, ¿no? Verónica, te dejo acá con los conductores del programa que quieren charlar con vos también. Que pregunten todos y todas. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Quique Fosati te habla. Verónica, ¿cómo está la... Hay una ley de comunas donde, este, seguramente... ¿En qué grado de aplicación se está encontrando esa ley de comunas en la zona de ustedes? Porque estás hablando de la Junta Comunal recién, es como si algunas partidas presupuestarias ya se las designaron y obligaciones las designaron a la Junta Comunal, cuando en otras comunas no sucede eso. Sí, eso es cierto. Además, como también el conocimiento público, votó un presupuesto para el 2021 que no contempla en nada la emergencia considerada en el sur de la ciudad. Las comunas 4 y 8 reciben menos presupuesto en proporción que las comunas del norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también da una idea de que es imposible mejorar las condiciones de vida en el sur. Y respecto a cuáles son las atribuciones que tenemos nosotros desde la Junta Comunal, sí son muchas. El tema es que el presupuesto es acotado. Entonces, eso, por supuesto, que genera tensiones y los vecinos y vecinas de la comuna que ya están postergados en la resolución de sus problemas tienen toda la razón, toda su razón de hacer los reclamos. Nosotros intentamos, por supuesto, que no existan diferencias o que se sustanen esas cuestiones, pero no es tan sencillo, digamos, ¿no? Sobre todo en un año electoral que empieza a tener otras prioridades, ¿no?, para lo que es el Ejecutivo. Ustedes tienen que tener en cuenta que la Junta Comunal lo que hace un presidente de comuna es articular, de algún modo, con las distintas áreas del Ejecutivo para poder resolver necesidades que nos plantean nuestros vecinos y vecinas. Y, bueno, ahí el nivel de respuesta no siempre es el que nosotros necesitamos, por supuesto, ¿no? Está claro, Verónica, lo que me estás diciendo. La pregunta es, ¿quién maneja ese presupuesto y quiénes controlan ese presupuesto? Si es manejado, por supuesto, por la Junta Comunal, ¿no? A ver, el presidente tiene sus atribuciones. Dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la Junta son administrar el presupuesto que se lleva acá, se ejecuta en la comuna y rinde cuentas a la Junta Comunal y entonces ahí es donde nosotros, o sea, la Junta Comunal interviene y aprueba esta gestión, digamos. Pero esa partecita del presupuesto es muy chiquita comparado con todo el presupuesto que se viene destinado a la comuna, porque eso no contempla la construcción de escuelas, el mantenimiento de hospitales, etc. Contempla solamente aquellas áreas que son de la competencia comunal. Por ejemplo, la poda, el mantenimiento de espacios verdes, el bacheo, y bueno, o sea, es limitado. El proceso de descentralización no se dio por completo. De hecho, en esta gestión comunal, la que se inició en 2019, recién hay dos comunas que tienen una presidencia distinta a la del oficialismo en la ciudad y gestionamos en estas dos comunas la autonomía. ¿Esto qué significa? Que por primera vez la comuna tiene la posibilidad de tener su CUIT y su CBU y poder contratar o realizar acuerdos tanto con el Gobierno Nacional como cualquier otro organismo y poder recibir como cualquier municipio, digamos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, un subsidio o un aporte con destino específico. Pero no está el proceso administrativo todavía preparado para poder administrar estos fondos que podría recibir la comuna. A conclusión, siempre se depende del ejecutivo de la ciudad. Quedó claro. ¿Ahí está claro? Sí, quedó clarísimo. Verónica, te habla el Chino Vena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chino? Bien, muy bien. Mirá, te saco de tema ahora, te cambio el tema. Yo sé que vos estuviste, digamos, una propuesta tuya fue crear una agencia de ciencia y tecnología en la ciudad en la ex cárcel de caseros. ¿Es así? Sí, señor. Bueno, nosotros tenemos inmuebles dentro de la comuna y lo que hicimos fue poner a consideración de la Junta Comunal cuál es el mejor destino final por ejemplo para el inmueble de la ex cárcel de caseros remodelado porque el ejecutivo tenía previsto trasladar ahí a la JIP y al Ministerio de Hacienda. Y dado que anteriormente tenían previsto trasladar la sede de Banco Ciudad al edificio que se construyó en el Parque de los Patricios y finalmente mudaron ahí la sede de la justificatura de gobierno entonces esto es un antecedente para poder hacer esa revisión necesaria de qué destino dar a los inmuebles que tenemos en la comuna. ¿Por qué es esto? Porque dada la necesidad imperiosa que tenemos de generar producción y empleo en la comuna para que se incluya a todos los y las vecinas digamos que contemple esto en lugar de que vengan a trabajar más trabajadores valga la redundancia del Estado a nuestra comuna se puedan generar nuevos empleos. Entonces era la oportunidad de aprovechar este eje este corredor productivo que tenemos en la comuna 4 ahora hablo desde una posición optimista así como tenemos muchas dificultades también tenemos muchos recursos y oportunidades para transformar la realidad que hoy tenemos y una de esas es este corredor productivo que tenemos en el sur que tenemos el Malbran tenemos el Garrahan tenemos los laboratorios de la ingeniería más importante de Latinoamérica que son los de ANMAT que están sobre la avenida Caseros y entonces además el distrito tecnológico que como ustedes saben el gobierno nacional ha definido una secretaría de economía de conocimiento que es uno de los sectores a los que el país está apostando para la reconfiguración de la matriz productiva eso hace que la ciudad de Buenos Aires y en especial la comuna 4 tenga una oportunidad entonces en este edificio en lugar de mudar a la JIP y a Hacienda propusimos y eso obtenemos la unanimidad de voluntades de la Junta que implica que los tres integrantes de la Junta que representan a Juntos por el Cambio también votaron son como como importantes digamos como necesarios que ahí se traslade o se cree una agencia de ciencia y técnica porteña además un centro de servicios que incluye emprendimientos tecnológicos y además un espacio para la memoria muy claro para la memoria en un sentido amplio no está claro está claro Verónica te agradecemos mucho y vamos a ir charlando porque nosotros somos los que creemos que la zona sur es tan importante como cualquier otra zona de la ciudad de Buenos Aires y tenemos que trabajar sobre ella así que muchas gracias les agradezco el interés gracias a vos gracias 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 gracias